Bienvenidos a una nueva edición de Encartelera, aquí por la pantalla de Canal C Argentina, la señal 539 en la plataforma de Flow, también en el TV clásico la señal número 7. Estamos para toda la República Argentina trayéndote todos los estrenos que llegan a los complejos cinematográficos a partir del pasado jueves, también un repaso por aquellos estrenos que hay en plataformas digitales y por supuesto adelantándote cuáles serán los grandes estrenos, los grandes tanques que llegarán a la taquilla mundial en los próximos meses. Y justamente una película que se viene esperando hace bastante tiempo es el estreno de esta semana, Deadpool y Wolverine. Así es, los protagonistas Hugh Jackman y también Ryan Reynolds protagonizan esta cinta que es de lo más esperada entre los fanáticos de todo el mundo de Marvel. La película se estrenó el pasado jueves a nivel internacional y ya está causando mucho furor y controversia entre los fanáticos que realmente han dicho que es una de las mejores entregas de la saga. Como ya te había mencionado recién, lo tenemos al gran Hugh Jackman, que justamente renacerá de entre las cenizas con su papel de Wolverine, ahí invitado por el mismísimo Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds. La película está dirigida por Sean Levy, que supo traer grandes éxitos a nivel internacional como lo fueron Una Noche en el Museo o también la más reciente Free Guy, también personificada en el papel principal por el gran Ryan Reynolds, que también está involucrado en lo que es este guión original. La villana que está protagonizando este excelente papel es Emma Corrin, que nosotros la conoceremos gracias a la serie La Reina. Veamos imágenes de lo increíble que es esta nueva entrega de Deadpool en compañía con Wolverine. Sé que todo lo convierto en un chiste y me gustaría usar eso para algo importante. Espere mucho para que hiciéramos equipo. En mi mundo... Todos te adoraban. Tú fuiste un X-Men. Puto, tú fuiste el X-Men. Wolverine. Él fue un héroe en mi mundo. Sí, pues... Es un idiota en el mío. Scott me suplicaba que usará su traje. Al igual que Tormenta y Bestia, no quería que pensaran que quería estar ahí. Ahora es muy tarde. Son solo nueve personas. Mi mundo entero está justo en esta foto. Y no tengo idea de cómo salvarlas yo solo. Pero tú, tú sabes cómo hacerlo. No sé quién piensas que soy. Pero no soy esa persona. Nunca fuiste esa persona. Hasta que lo fuiste. ¿Estás listo? Al carajo, estoy listo. Soy Wolverine. Ya basta. Personalmente creo que este estreno va a ser una de las películas más vistas que tiene esa esencia especial que tenían las películas de Marvel cuando tenían a todos estos superhéroes protagonizando un film en la pantalla grande. Te había comentado recién que la película fue estrenada internacionalmente hace días atrás en nada más y nada menos que Río de Janeiro en Brasil. Tuvo la visita especial de Hugh Jackman, de también Ryan Reynolds, de John Levy y de Emma Corrin que consiguieron justamente varias entrevistas a grandes influencers y reconocidas figuras mediáticas a nivel Latinoamérica. Y justamente se viralizó hace días atrás a la entrevista que hizo el influencer Grego Roselo para lo que es su canal de YouTube en donde entrevista a los dos protagonistas y justamente se hace viral cuando él los invita a tomar Fernet con coca. Así que veamos esas imágenes además de todo un recorrido de lo que fue su visita a Río de Janeiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Fernet Fernet Yeah Ok Es como un vino de rostro, un poco de cola Como un vino Bueno, eso es realmente bueno Oh, ¿ya le gusta? No, no, no te gusta No, no te gusta No se gustan los primeros antes de la que se les da Es como un trope tan adecuado This es muy bueno ¿Me gusta esto? Ah, vale ¡Pero que sientes! Si, un amigo haciendo un canal de YouTube Alcóhol de alcohólicos vivo No se sientes Alcólo Yeah ¡Ay, necesito! ¡Listo! Todo el mundo él es la que más afecta. Bueno, alguien está estando el wagon, ¿eh? Creo que no me lo han sabido. Llegó 23 años en IA. ¡No! ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Salo! ¡Tengo! ¡Salud por eso! Puedes probar la cocaína. No puedes probar la cocaína. Pero la buena cosa es que en la testa no pasa. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No because that's concentrated. No, no, no. It's not supposed to be drinking. That's like... How far is Argentina from here? Thank you guys. Hello. ¡Gracias! Y realmente el carisma que tienen estos protagonistas, estos actores, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Emma Corrin y también su director John Levy hacen que esta cinta sea una de las cintas más vistas del año 2024 y más querida por todos los fanáticos de Marvel a nivel internacional. Cabe mencionar también que además de ser una de las cintas más vistas en esta semana también va a compartir éxito en la sala junto a Intensamente 2 en la película de Walt Disney Pictures que también cabe mencionar que ha tenido un récord mundial, no tan solo en Argentina que llevó más de 6 millones de espectadores sino a nivel mundial que ya convocó a muchísimo público y la convirtió en una de las cintas de animación más vistas y justamente que trae el sello de Walt Disney Pictures y de también Pixar. Vamos a ir a un corte y vamos a tener más en esta edición de Encartelera porque te vamos a traer en el próximo bloque todas las novedades que tendremos en plataformas digitales. Quédate ahí en la pantalla de Canal C que ya regresamos con más Encartelera. Y vamos a continuar con esta edición de Encartelera y realmente con toda la producción estamos fanatizados con lo que ha sido el estreno de Deadpool y también Wolverine y por supuesto que queremos recordar que hace ya 5 años atrás justamente cerraba lo que es toda la saga de Avengers de los Vengadores con ese estreno internacional increíble que llevó a muchísimo público a las salas cinematográficas Endgame. Realmente todos los protagonistas de la Marvel, todos los superhéroes, los villanos están realmente increíbles en lo que es esta cinta que realmente juntó muchísimo público a nivel internacional y que le abrió la puerta a nuevas historias y por supuesto que está toda la saga completa y realmente protagonizando todo lo que es el impresionante catálogo de esa nueva plataforma Disney+. Así que veamos imágenes y esto es tan solo un adelanto recordándote que hace 5 años atrás llegaba a los cines Avengers Endgame. There was an idea to bring together a group of remarkable people see if they could become something more see if they could work together when we needed them to these people may be isolated unbalanced even but I believe with the right push they can be exactly what we need. I am inevitable and I am Iron Man. Ya sabes toda la saga de Avengers de los Vengadores en cada una de sus entregas y también todas las películas que congloba todo lo que es el éxito de Marvel está disponible en el catálogo de Disney+. Y de Disney+, nos vamos a ir al catálogo de Netflix que ha estado promocionando lo que será la nueva historia de cine nacional protagonizada por Adrián Suar. Así es, No Puedo Vivir Sin Ti se llama esta nueva cinta que se propone. Será un gran éxito del actor y reconocido director y productor argentino Adrián Suar que esta vez tendrá a la compañía de la española Paz Vega. La reconocida actriz española que ha sido realmente protagonista de grandes títulos que la han consagrado en el cine internacional. Como por ejemplo la cinta de hace ya 20 años atrás Lucía y el sexo que la catapultó a la fama internacional. Que por ejemplo la puso también en Boca de Todos cuando estrenó junto a Adam Sandler uno de los títulos más reconocidos en lo que es una comedia romántica, una comedia dramática. Veamos imágenes de No Puedo Vivir Sin Ti, el 16 de agosto será el estreno en Netflix. Primero me gustaría presentarme, mi nombre es Carlos. Hola Carlos. Hola. Tienes un currículum incontestable. Yo quiero que tú ocupes mi lugar como socio. ¿Y esto? Gracias. Italia Fon. ¿17? Una pasada. ¿Quién es por dónde cruzas, boludo? Es increíble la irresponsabilidad de la gente. ¿Qué modelo que te está? Italia Fon 17. Eres un mentiroso y con el presentable. Ayer en vez de ir a despedirte de tus hijos te fuiste a comprar esta mierda. Empecé una terapia. ¿De pareja? De móviles. Puedo vivir sin ti. Una especie de alcohólicos anónimos, pero de móviles. Es un par móvil. Debes aparcar tu móvil aquí mientras dure la terapia. ¿Apagado? No. ¿Modo avión puede ser? Mejor modo terapia. Una oportunidad. Te lo suplico. ¿Tienes otro teléfono? ¿Cómo? Quiero divorciarme. Voy a cambiarte, lo juro. La vida no es como un móvil, Carlos. La vida no se puede recargar. Lo primero que hago cuando me despierto es mirar mi móvil. Lo último que hago antes de acostarme es mirar la pantalla de mi móvil. Lo uso entre 14 y 16 horas por día. Soy un adicto al móvil. Los anillos. Carlos, por Dios, los anillos. No, 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 no. ¿Qué? Los anillos. ¡Mamá! Mi móvil, agárrenlo. ¡Eh! ¡Al ladrón! ¡Puedo vivir sin ti! Adela, te amo por lo que más quieras. ¡Puedo vivir sin él! Pero no puedo vivir sin ti. ¡Adela! El problema de uno es el problema de todos. Mi niño hoy viene. ¡Hoy que ha roto agua! ¡Hoy que ha roto agua! Carlos. ¿Eh? ¡Funciona! Y ahí pudiste ver imágenes de la nueva cinta protagonizada por Adrián Suar, no puedo vivir sin ti, que llegará el próximo 16 de agosto en los cines. Y si le prestaste bien atención, ya te lo había mencionado recién, que le veías una cara conocida a la coprotagonista de Adrián Suar en esta cinta, ella es Paz Vega. Es la misma que protagonizó junto a Adam Sandler la cinta Spanglish, o también a lo mejor la recordás por cine español, como por ejemplo en Hable con ella, la cinta del director Pedro Almodóvar. Podrás, no puedo vivir sin ti, la cinta se va a estrenar el próximo 16 de agosto en la plataforma de Netflix. Ahí ya pudiste darte una vuelta por las principales plataformas y ver un vistazo de lo que es actualmente la saga completa de Avengers en Disney Plus o también este avance que veremos en Netflix. Vamos a tener en el próximo bloque grandes estrenos que llegarán en lo que resta de este año 2024 en la pantalla grande y ya te voy a ir mencionando que muy pronto veremos grandes títulos como Alien, que verá llegarse en el mes de agosto, o también Maxine, que cerrará la trilogía de Ty West, o si no grandes títulos como Riddle Scott, volverá lo que es la cinta épica Gladiador o también los títulos que te vamos a presentar en el próximo bloque aquí en esta edición de Encartelera. Quédate ahí porque ya volvemos por la pantalla de Canal C. Y vamos a continuar esta edición de Encartelera trayendo más avances que se verán en este resto del año 2024. Justamente la cinta que te vamos a presentar ahora es Maxine, así es, se verá el próximo primero de agosto, o sea el próximo jueves en la pantalla grande y viene realmente precedida de lo que ha sido el éxito de esta trilogía del director Ty West que empezó con la cinta X, que también tenía la protagonista, la actriz principal protagonizada por Mia Gott, entre otro gran elenco, pero que después le siguió la cinta Pearl que estaba inspirada en una suerte de precuela de lo que es la historia de X y justamente lo que sucedió, lo que aconteció previo a lo que había sucedido en esa cabaña donde realizaron las filmaciones para X. Maxine es todo lo que pasó luego y es el ascenso a la fama de la protagonista principal, Maxine, interpretada por la actriz Mia Gott, cuya toda grabación en esta cinta sucedió con lo que fue la reconocida y polémica huelga de guionistas y actores en el mundo de Hollywood y justamente se vio percudida la grabación de Maxine. Finalmente Maxine se estrena el próximo primero de agosto en la pantalla grande y ceras, el gran estreno también en lo que es la República Argentina y gran parte de Latinoamérica. Veamos el avance de Maxine en la pantalla grande. El follow-up a un film que posee una nación, la Puritan 2. ¡Cut! La sangre es errada. ¡Mornay, Bannet! Meet Maxine Minx. Pleased to meet you. Sorry. We've all got blood on our hands now. The past ain't finished with you, Maxine. Ain't nowhere to hide this show business. You never work in this town again. Maxine, what are you hiding? I've seen the devil stalking me. I can feel his power. You've made it to the belly of the beast. You must eliminate all distractions. Or the beast will spit you right back out. Drop it! Time to pay for your sins. It's America's new screen claim. Maxine Minx. Nicely done. Thank you. Y de esta forma estamos llegando al desenlace de esta edición de Encartelera aquí por la pantalla de Canal C, pero falta el extra trailer. Así es, se han dado a conocer gracias a Warner Pictures lo que es todo un avance de lo que es la segunda parte de Guazón. Así es, Joker, la segunda entrega que esta vez contará la historia de cómo el Guazón, el personaje del Guazón, conocerá a nada más y nada menos que a Harley Quinn en esta nueva historia que va a contar todo ese romance que tuvieron en el reconocido cómics de DC Comics y todo lo que es esta historia y todo lo que se ha recreado entre la cantidad de fanáticos a nivel internacional que conlleva esta historia que también está inspirado por lo que es el villano del hombre murciélago de Batman. También estará muy relacionado a lo que es la historia, la última historia de Batman de Matt Reeves que está protagonizada por Robert Pattinson o también lo que es el estreno de la serie del pingüino en la plataforma de Max. Veamos imágenes para cerrar esta edición de Encartereda del último avance de la película de Todd Phillips la segunda entrega de lo que es su show. De esta forma nos estamos despidiendo, prometiéndoles encontrarnos en los próximos 7 días aquí por la señal número 7 en cable básico o también en la señal 539 por Flow. Nos vemos la próxima semana. Hace dos años el nombre Arthur Fleck nos azotó como un huracán. El juicio del siglo. ¿Creen que Arthur Fleck es una especie de mártir? Y no lo es. Es un monstruo. La primera vez que vi al guasón, mientras te veía. Por una vez en mi vida, no me sentí sola en el mundo. Oh, I know I feel The sun comes shining through For once in my life I have someone who needs me ¿Qué opinas tú, Arthur? Eres una estrella. Hora del show Puedes hacer lo que quieras Eres el guasón Mira esto a todas estas personas Pero ya no voy a permitir que usted ¡Me pisotee! Pero tengo una ligera sospecha de que no le estamos dando al público lo que quiere Tranquilo, bebé Démosle al público lo que quiere Incluso con otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!